Arbiz llega a México con carne en serio, preparada a fuego lento, deliciosa y jugosa, como nuestro pork belly, sazonado lentamente para lograr carne perfectamente tierna, o nuestro corte brisket, ahumado pacientemente por más de 13 horas. A estas delicias no las llamamos hamburguesas o sandwichitos, sino stacks. Mereces algo más que carne molida entre panes. Arbiz, carne en serio.